El columpio Este ejercicio entrena las funciones del equilibrio de tu bebé y los músculos alrededor de la nuca y espalda Siéntate en el suelo y ponga a tu bebé sobre tus espinillas Túmbate despacio hasta que tu espalda roza el suelo Después puedes empezar a columpiarle hacia adelante y hacia atrás Este ejercicio entrena no solo la musculatura de tu bebé sino también tus músculos Especialmente los músculos situados alrededor de la barriga y espalda Observa a tu bebé y háblale con motivación durante todo el ejercicio Esto hace todo más divertido Pásalo bien